El género de los RPG sin dudas es uno de los que más alegrías me ha dado a lo largo de la historia de los fichines. Juegos como Final Fantasy, Dragon Age, Mass Effect o Persona son claros ejemplos entre muchos otros. Sin embargo, el género más clásico como los Zumballdurgey 3, Divinity Original Sins o Pillars of Eternity no eran de mis favoritos. Eran juegos que me sobrepasaban un poco, con demasiado texto, demasiados objetos y cosas que tener en cuenta y me hacían dropear estos juegos. Será por la juventud y por querer tener todo servidito y a las prisas que me terminaba cansando. Pero bueno, ahora soy un viejo choto que se toma el tiempo de leer y de apreciar estos juegos tan cargados. Y gracias a esto llegué a Baldur's Gate 3, una nueva entrega de esta saga de nicho de la cual vamos a hablar a continuación. ¡Gracias! 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 En Baldur's Gate 3 encarnamos a unos guachines que fueron secuestrados por unos monstruos recatulus y que nos meten unos renacuajos. Así que el grupo iniciará una carrera contra el tiempo donde tendrán que encontrar el modo de sacarse estos bichos de encima antes de convertirse en uno de estos seres. Pocos sabrán que esta búsqueda les llevará a una trama más profunda de dioses y cultos turbios que buscarán conquistarlo todo. ¿Te acordás de esos juegos de crea tu propia aventura donde tus selecciones iban armando la trama? Si te parecían buenos, al jugar Baldur's Gate te van a parecer la peor mierda que hayas visto en tu vida. Acá todo se basa en tus selecciones, desde lo más básico que será crearte el personaje. Ya sea que te caiga mal un guachín y que no lo dejes entrar a tu party, elegir un mando para determinado conflicto y termines aniquilando a toda una comunidad de sucios duendes, chamullarte alto monstruo para que en vez de romperte la cabeza se tomen una birrita atrás de otra y que termine explotando la recontra mierda. Todo es posible en este juego y eso es algo que me encanta, y es por lo que siempre opto por personajes con alta labia para el chamullo. Sin embargo, también podes intimidar, sobornar, mentir y engañar. Todo de acuerdo a las características de tu personaje. Nuestros compañeros están muy bien y podes relacionarte con ellos de la forma que quieras, ya sea encontrando en Willy un gran amigo, tú que puedes, échale un ojo a Potter. Dejá hacerte el pelotudo con los chistes de ojo, me tenés las bolas llenas. En la chica de fuego, alguien con quien cagarte de risa, o con ooo, corazón sombrío. Además, cada uno tiene su misión para ir profundizando sus tramas personales, así como ellos estarán o no de acuerdo con las elecciones que tomemos, aumentando su afinidad para con nosotros. Es impresionante la cantidad de diálogos que tienen los personajes y de gran calidad sobre todo. Las voces están espectaculares, todos los diálogos son hablados encima y cada personaje de cada puta ciudad tiene sus líneas. Y sí, podes hablar con el 80% de todos los NPC que estén en la ciudad y raro es que alguno no te dé alguna misión o forme parte de ella. Eso sería normal si solo se limitara a los fucking humanos y razas del juego, pero no. Si tenemos la habilidad adecuada, hasta los putos animales y los muertos vivientes van a tener sus voces y ESE ES UN ELEFANTE VOLADOR DETECTIVE. Incluso podemos leer pensamientos en los que se escuchan voces que no escucharíamos de otra manera. Gracias a todo esto, el mundo se siente muy vivo y realmente sentís que formás parte del universo de este juego. Sentir que todo lo que hagas está hilado de una forma tan natural, donde capaz que te encuentres un NPCR contra super random en la ciudad y te recuerde algo que le hayas dicho hace 20 horas del juego y que no te acordabas ni que existía. Pero ahí está, dándote las gracias por haberlo ayudado o incluso bardeándote por no haberlo hecho. Recordá que en Baldur's Gate todo tiene sus consecuencias. Jugablemente hablando, este fucking juego es una locura y es fácil sentirse un poco avasallado al principio ante tanta cantidad de objetos y hechizos y pociones y habilidades... ¿Y esto qué significa? Pero sí, las opciones son muy grandes, tanto para el combate como a la hora de vagar por el mundo o sortear pruebas de habilidad. El combate es el de un RPG táctico clásico por turnos donde cada cosa que hagamos consumirá puntos de acción. Tenemos determinados movimientos para desplazarnos con cada personaje, también hay habilidades de teletransporte o usar el famoso paso brumoso para desplazarse banda por el escenario. Las tiradas de dados son algo fundamental y como si una partida de juego de rol de mesa se tratase, tendremos que usarlos a la hora de sortear una prueba de habilidad, que exigirá un determinado resultado. Si bien el componente del azar siempre está presente, y siempre se puede sacar un 1 y recargar la partida hasta que te toque el puto dado, ¡DARE LA CONCHE DE TU MADRE! Depende también de la maestría que tenga nuestro personaje, que hará la tirada mucho más fácil sumando bonificaciones. Por ejemplo, mi personaje es alto chamullero ladrón de guante blanco, que a la hora de abrir cerraduras tiene como 8 puntos extras, lo que hace que casi siempre pase como loquita. Sin embargo, a la hora de usar la fuerza tiene un menos 1, así que trata de enfocarte en tus habilidades y no elijas cualquier cosa, no seas pelotudo. Igualmente más tarde esto influye mucho, ya que los resultados a sacar empiezan a ser muy elevados y necesitaremos estos puntos extras sí o sí. Cuando subamos de nivel, elegiremos las diferentes habilidades y características disponibles subiendo nuestra clase o incluso agregar otra clase al personaje para diversificar las habilidades de nuestro PJ. Yo terminé con un pícaro medio brujo hechicero, una combinación ganadora, papá. A la hora de luchar también entran en juego las probabilidades, donde en cada ataque habrá un porcentaje de hit al enemigo que depende de todo básicamente. Ya sea nuestra maestría con las armas, las debilidades y fortalezas del enemigo, nuestra ventaja o desventaja en el escenario de la batalla, estados alterados, sufridos y causados y un largo etcétera. Se puede jugar mucho con el escenario, donde podremos empujar a los enemigos al vacío, romper cosas para que les caigan en la cabeza como candelabros o barriles con aceite para prender fuego o agua para electrificar el piso. Es bueno irse familiarizando con todo esto, ya que los enemigos suelen ser casi todos jodidos, como siempre en este tipo de juegos, pero los voces se llevan el premio mayor, ya que tiene como tres acciones por turno y te hacen altos combos asesinos. Igualmente podremos elegir la dificultad desde un principio y cambiarlas siempre que querramos. Yo lo puse en normal porque ya tengo malas experiencias con estos juegos poniéndolos en difícil. Recuerdo abandonar el Divinity Original Johnny Sins porque me cagaban a palos. Sí, sí, bastante maracas. Y sí, amigo, es probable que estés diciendo, eh, pero la cueva de acá, esas son un millón de cosas, alto quilombo de juego. Y la verdad es que sí, lo importante es tomarlo con calma. Trata de leer las cosas, de hablar con la gente y de no apurarte. Este es un juego para hacerte sesiones largas e ir haciendo el contenido de a poco, ya que si lo querés rushear obviando todo diálogo y sin explorar nada, no vas a disfrutarlo un carajo y es probable que dropees el juego. A la hora de explorar te aviso que el juego no es un mundo abierto total, sino que son varios mapas grandes conectados por tiempos de carga. Sin embargo, son full explorables y podés ir donde se te cante y hacer lo que quieras. Estos están llenos de secretos, personajes, objetos y cientas de historias para conocer. Tramas completamente opcionales que están geniales y que realmente vale la pena completar. Ya que la recompensa siempre vale la pena, ya sea por los objetos o la experiencia. Podremos ir todos juntos o dividir la parte y que cada uno vaya por su lado. Esto está bueno ya que en un combate conviene dividir a nuestros personajes para posicionar al arquero en un terreno elevado para tener ventaja, por ejemplo. Las ciudades y pueblos están llenos de tiendas con las cuales podremos comerciar, ya sea intercambiando objetos del mismo valor o ser alto chorizo y robarles cosas. ¿Por qué no? Como para redondear todo este quilombo jugable, tenemos nuestro campamento, al que nos transportaremos cuando querramos descansar y en el que se pueden hacer varias cosas, como guardar ítems en el baúl, hablar con nuestros personajes para conocerlos mejor e aumentar nuestra relación, así como cuando pasa algo relevante en la trama, algunos personajes van a ir a tomarse unas berritas. Para descansar tendremos que utilizar las raciones que vayamos juntando en nuestro viaje, así que tené esto en cuenta y anda agarrando morphe, aunque es realmente fácil y casi que lo haces sin darte cuenta y en mi partida jamás he escaseado en comida. Así que sí, tenés contenido como para tirar al techo, amiguito. El juego es muy largo como suelen ser en este tipo de fichines y para que te des una idea, yo llevaba unas 40 y pico de horas y ni siquiera había llegado a la ciudad, aunque sí había explorado de punta a punta todos los mapas anteriores, pero ¿qué te importa esto? ¿Andás a jugar al juego, carajo? Gráficamente es muy potente, con paisajes espectaculares, cuevas donde todo brilla o hasta estar en una catacumba oscura bajo la luz del fuego de los braceros es muy bonito de contemplar. La carga de NPC en las zonas de campamentos y ciudades es muy grande, sobre todo en Baldur's Gate que se va al recontra carajo y puede hacer que tus FPS caigan un poco, aunque el juego por lo general rinde muy bien. Las expresiones y diseños de los personajes son una cosa de locos, pero no solo de los personajes que destacan más por supuesto, sino de hasta el goblin de mierda más secundario del mundo tiene sus detalles y sus voces. Algo copados son el diseño de las armaduras que están muy buenas, así como las armas. Todo en su conjunto elevarán a full la facha de nuestros protagonistas. Como ya dije, las voces están a un nivel glorioso, ya sea por cómo se escucha, así como por la cantidad que hay. La música también es súper epicarda, englobando un producto espectacular con un sistema de juego adictivo, una historia y personajes de 10 en mucho contenido por descubrir. El juego en Steam se encuentra por unos 17.500 pesos que van a valer recontra la pena si es que decidís comprarlo, pero ten en cuenta lo que dije y si tenés ganas de encarar la cosa con calma. Sea cual sea el caso, Baldur's Gate 3 me ha encantado y sin duda alguna estamos ante uno de los mejores juegos de los últimos tiempos, con una calidad excepcional la cual malegro que haya sido tan bien recibida por la crítica y el público, donde en Steam mantiene unas cifras de jugadores impresionantes. Así que dejate de boludear y prepárate para la aventura, la cual fácilmente va a ser una de las mejores y más épicas de lo que vas a jugar este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!